Rodríguez vean cómo conduce y está tocando acá para Mayorga, Mayorga, Mayorga en el área, mete centro, el remate, la pelota está por encima. Este era el segundo de la máquina, pero Charly Rodríguez que fue quien inició la jugada, la termina con un remate por encima de la puerta de Don Camilo. Pero ese es el Charly que todos reconocemos, ha estado alejado cuánto tiempo, tres meses de las canchas, pero es el que inicia la jugada desde el centro del campo, el que encuentra la superioridad con esa conducción, juntando a la defensa rival, deja totalmente libre a Mayorga, que elige muy bien, no se vuelve loco, tiene esa pausa, esa calma de levantar la cabeza y encontrar precisamente la carrera de Charly para el disparo que por poco acaba desviado. Le va a dar un tremendo crecimiento sin duda alguna este Charly al equipo de Cruzul, tiene dinámica, tiene llegada, tiene toque, dirigiste la Cotalpan, de ahí Sebastián Jurado, ¿sabes de quién es un ilustre mexicano de ahí? Agustín Dara.